Suscríbete. Espérate, espérate. Corre, corre, corre. Uno entró hasta ahí. Muerto. Lo maté, lo maté yo. Lo maté. ¿Te moriste? Sí, y nadie te disparó ni nada. Es que escuché algo por ahí. Creo que está Taguila por aquí. Uy, es que veo en la pantalla de carga. Espérame, tengo Scapslaves. ¿Hizo es Taguila, güey? ¿Hizo es Taguila? ¡Es Taguila! ¡Es Taguila! Sí, es Taguila. Wow, se subió. No te dispares de arriba. No te dispares de arriba. ¡No te dispares de manera no! ¡No te dispares de la mierda! ¡No te dispares de acá! No te dispares de la mierda. ¡A Latino! ¡No te dispares de baja! ¡Todo! ¡No te dispares de arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Neta! ¿Me mató Taguilo después de todos los que me arrocharon en todo? ¡Neta! ¡Wow! Se multiplican como gremlins ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muerto! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Muerto! 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 Ah, me dispararon, me disparan, estoy muerto Morir Neta ¿De dónde crees que te hayan disparado? Me dispararon de la piedra de Franco Ok A ver porque tengo players aquí Wow ¿Qué pedo? Me mató el Scap Sniper Por detrás O fue un players No era Scap Sniper No, era player